El 12 de mayo de 2007, falleció en Santa Marta, a los 92 años de edad, el legendario maestro José Barros. José Benito Barros Palomino, recordado por éxitos como Mompocina. La vida negra. Hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente. La piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua. Violencia. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué de peña se teñir de sangre la tierra de Dios? El gallo tuerto. Se murió mi gallo tuerto. ¿Qué será de mi gallina? Las pilanderas. Hay pila, pila, pilandera. Para comer papita. Hay pila, pila, pilandera. Que llega la noche buena. La llorona loca. Y tantas canciones que quedaron inmortalizadas en versiones propias y de otros artistas. Recordando hoy, en el día de su fallecimiento, a José Barros. Adiós. Adiós.